Vamos a bailar Todos vamos ya, todos también, todos también Venga los brazos adelante y atrás Chirpi, 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 chirpi Muevan las piernas pero sin avanzar Chirpi, 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 chirpi Vamos a empezar Y me seguirán Es como marchar Es como girar Pronto aprenderán Todos vamos ya, todos también Todos juntos ya Todos juntos ya Vamos a girar Vamos a girar Cada uno igual Es como marchar Háganlo otra vez Háganlo otra vez Pongan los brazos adelante y atrás Chirpi, 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 chirpi Muevan las piernas pero sin avanzar Chirpi, 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 chirpi Pongan los brazos adelante y atrás ¡Chirpi, chirpi, 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 Gracias.